La oficial mayor Gabriela Rodríguez Galvez confirmó que en esta quincena se pagó el incremento del 4% al salario de los trabajadores sindicalizados de manera proporcional, el cual es retroactivo al inicio de este año, y dijo que los empleados beneficiados serán 2.700. Sí, van a ser como 600 mil pesos a la quincena. ¿Y eso se multiplica por lo que es 6, 6, lo que es en enero? Ajá, 1.800 aproximadamente, es lo que vamos a incrementar en la nómina. Lo que es importante recalcar es que con el apoyo de la delegada hubo un acuerdo para que se dividiera la aportación en partes iguales. Entonces el presidente nos encargó y nos encargó muchísimo es beneficiar más al que menos gana. Y eso se va a ver reflejado ahora en sus vales de despensa porque es ahí donde también queremos reforzar la economía del empleado. Dijo que por este aumento se va a tener que pagar 7 millones de pesos al año, y es que son alrededor de 600 mil pesos cada quincena. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Alejandro García.